Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ansía viva es lo que tenía ya por este capítulo. A ver, antes de nada, en el capítulo anterior, los que lo hayáis visto, ya sabéis, y los que no, pues os jodéis si os hago un spoiler, se murió Axel y nos dio su arma. Esta. Bueno, a ver, esta no es su arma, vale, es una llave espada, pero representa que son sus cacharras esas, vale, a ver. Si se pueden ver bien. Bueno, no se van a poder ver bien, pero ya lo haré en un vídeo de todas las llaves espadas y os lo enseñaré bien. Bueno, esta es la llave espada que nos ha dejado. El problema que tiene es que, bueno, pues, sirve para echar piros. ¿Veis? Como pone ahí, mejora la magia y aumenta mucho el daño de los ataques piro, pero de daño me da uno menos y de magia uno más. Bueno, es un poco compensando y tal, pero como ya sabéis que yo mucha magia no utilizo, yo soy más de hostias, pues voy a utilizar esta, vale, la de león. Así que ya, sin más dilación, vamos a avanzar, porque eso es lo que quería. Si no, no estaría grabando. Pasaje de la otredad. No sé qué quiere decir, otredad, la verdad. Unas palabras un poquito raras ponen en este sitio. La primera vez que jugué, me acuerdo perfectamente. Esta ciudad me encantaba y además, como lo vi en el tráiler de... En el final secreto del Kingdom 1, dije, what's that? Está muy, muy, muy guapa esta ciudad. Es una lástima, que es demasiado pequeñita, la verdad. Bueno, representa que es grande, pero eso es lo que representa. Lo que realmente es, pues, pues no. Bueno, aquí solo hay sombras, ¿vale? No las voy a matar, porque, bueno, ya las mataré cuando no esté grabando, como siempre. Para subir de nivel, para coger objetos y tal. Vamos a ir cogiendo los objetos de las cajas. Y vamos a avanzar. Ya os aviso de que este no va a ser la parte final, ni de coña. A pesar de que estamos ya en el mundo inexistente, evidentemente, en este mundo hay muchas, muchas cosas. Y no da tiempo suficiente para hacerlo todo en uno. Entonces, pues, bueno, pues haremos dos vídeos, supongo, me imagino. Vale, pues salimos de aquí. ¡DONALD! ¡GOOFY! ¿No haya pescado? ¿Quién eres tú? Alguien de la oscuridad. ¡No puede ser, Riku! ¿Riku? En una ocasión le derroté. ¿Qué hiciste, qué? Dímelo. Dime por qué te eligió a ti. ¡Ya veo! Por eso. ¡No! 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 ¿Qué? Eres un buen otro. ¿Eres un buen otro? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Ahí va, no sé. Has desaparecido y Donald y yo hemos tenido que luchar contra unos incorpóreos. Oh, ha dicho que derrotó a Riku. ¿Quién lo ha dicho? Ese tío, el de la capa negra. ¿Pero si nadie podía vencer a Riku? Sí, tienes razón. Si llevaba capa negra es de la organización 13. Estaría intentando engañarte. ¡Claro! ¡Por eso no le hemos visto! ¿Ah? ¡Estarás alzado solo! Venga, vamos a buscar la forma de entrar en ese castillo. Supongo que si ahora me lo le informe Ansem número 8 voy a entender un poquito lo que acaba de pasar. ¿Vale? Porque como ya he dicho unas cuantas veces y me voy a repetir otra vez. Yo no he jugado ni al Chain of Memories ni al 300 y pico días ese juego, como se llame. Y entonces, esto de la pelea de Roxas contra Riku, que se ve que le derrotó y tal. Eso pasó en el 300 y pico días ese, ¿vale? Igual que también lo que pasó con Axel, que Roxas se largó y tal, ¿vale? Entonces, todo lo que yo no me entero es porque no he jugado estos juegos. Y tendré que buscarlo luego por internet a ver por qué pasa esto, ¿vale? ¿El motivo por el que Sora ha peleado con Roxas pero no lo ha visto ni Adolin ni Goofy? Pues seguramente es porque como es su incorpóreo, pues supongo que habrá pasado solo en su cabeza, ¿no? Realmente no ha sucedido eso. Simplemente solo he imaginado o es como su conciencia. No sé, es que no sé. Es que los japoneses fuman demasiadas drogas. ¿Y ahora qué? ¡Tiene que haber un camino por alguna parte! ¿Qué vas a hacer con nosotros? Tú eres el fuego que alimenta la furia de Sora. ¿Qué vas a hacer con nosotros? No, Sora está en peligro por mi culpa Por aquí ¿Quién? Cree en ti misma ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! Kairi, ya vamos Vale Impresionante, te imagino Por cierto, otra cosa que tampoco entiendo Que también voy a tener que buscar por internet Porque si no Porque si no, no se me aclara Esta duda Es por qué Kairi tiene a Namine Que se supone que es su incorpóreo Si Kairi Nunca se ha muerto Ni nunca le han hecho ninguna cosa rara de estas ¿Por qué? ¿Por qué existe Namine? Esa es otra cosa que no entiendo Así que bueno, luego lo buscaré A ver Siete de fuerza Y cinco de magia ¿Cuánto tiene...? Cinco de magia Y cinco de fuerza Vale, pues el bastón que tengo yo ahora mismo es mejor Y el de Goofy Siete de fuerza Ya está Ya está O sea, si no queréis compraros estos dos Que yo me los compraré Pero para tenerlo, ¿vale? Para coleccionarlo Pero si no queréis tener ninguno de estos dos objetos Pues En los vídeos anteriores ya dije Cuáles son Los enemigos que hay que matar para Para conseguirlo Bueno, pues nada Vamos a continuar Voy a guardar partida por si acaso Y... Y subo para arriba ¡Kairi! ¿Dónde estás? ¡Shh! Recuerda dónde estamos Este es su cuartel general ¡Espera! ¡Me he hecho! ¡Cuidado! ¡Creo que tenemos compañía! ¡Namine! ¿Estás aquí? ¿Namine? Kairi Me temo que no puedo dejarte ir Te llevaré a ver a Sol ¿No querías eso? Sí Más que nada Pero no contigo cerca Si tuviera corazón Ahora mismo me moriría de risa Tú ¿No se había librado Roxas de ti? Ocúpate tú de esto Riku ¿Riku? ¡Espera! ¡Espera! ¿De verdad eres tú? ¡A ver! ¡Así! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! de que Riku se convirtió en Ansem porque sacó toda la energía oscura que tenía en su corazón o algo así para poder derrotar a Roxas ¿vale? pero ¿qué puto sentido tiene? o sea, Ansem es el incorpóreo de Dith del viejo Ansem, del auténtico entonces ¿por qué coño tiene que coger esa apariencia Riku? ¿qué tiene que ver él con Ansem? ¿qué tiene que ver? o sea, no tiene nada que ver que yo sepa, vaya a lo mejor ahora me lo explica alguien y digo ah, pues mira, todo cuadra, pero en principio a mí no me cuadra, bueno, vamos a continuar epa, hay una cajita aquí epa enemigos estos son, lo vuelvo a decir, ¿vale? ya lo dije en vídeos anteriores, pero lo vuelvo a decir por si a alguien le interesa la vara de de Donald que es ahora mismo la más fuerte que puedes tener ahora mismo eh esta estos incorporo esto la dan estos de aquí ¿vale? estos que parecen dragones también os los podéis encontrar en el castillo de bestia y aparte del castillo de bestia pues en algún lado más seguramente no me acuerdo ahora dónde vista crepuscular vale, aquí un mapa, una invocación cinto cósmico uh, esto tiene pinta de ser bueno mirar dónde estamos menos mal que que está muy bien hecha la el modo primera persona en este juego porque en el kingdom 1 como no te podías desplazar mirando en primera persona pero aquí sí está muy guapo esta parte de aquí seguramente se habrán inspirado algo en la en la estrella de la muerte de Star Wars seguramente digo seguramente porque no lo sé me lo estoy inventando un poco pero venga cinto cósmico a ver qué tiene esto lo peor que tengo es esto cinto cósmico mucha defensa y ya está aquí nadie me va a tirar piros o sea que me lo pongo vamos a continuar por aquí por cierto este Moguri tendrá algo nuevo no tiene lo mismo que el de abajo salón de las melodías huecas bueno está bien este sitio Sora lo has hecho bien ¿dónde está Kairi? quién sabe supongo que poniéndose al día con su amiguito de la oscuridad ¿qué quieres decir? ya no te necesita ¿se supone que debo creerme eso? bueno no hace falta pero créete esto a la organización 13 ya no le sirves de nada fíjate en eso nuestro Kingdom Hearts gracias a ti reunimos innumerables corazones puedes oír su júbilo ahora solo falta una ayuda más del elegido de la llave espada pero Kingdom Hearts Sora Sora eres tú de verdad Kairi dejad en paz a Sora Sora cógela muy bien esta vez lucharé ya sabes que Sora está indefenso sin nosotros vamos Riku vaya 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 no acabarán nunca las intromisiones pero Pete el castillo es perfecto tal vez deberíamos adquirirlo el sitio no está mal supongo pero ¿qué pasa con todos los sin corazón? este mundo intermedio está muy cerca de la oscuridad aquí no nos harán caso una vez más me subestimas Puedo . se no 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 ¿Por qué no acudiste a mí? El gran mentor de la organización es el incorpóreo de Xehanort, mi mejor aprendiz. Yo debía cargar con la culpa. ¿Eso es todo? No niego que había más. Yo estaba ofuscado por mis ansias de venganza. Mis aprendices me robaron todo cuanto apreciaba. Mis estudios y mi orgullo. Yo no puedo ayudarte en tu venganza. Lo sé. Riku me lo ha dicho miles de veces. ¿Dónde está? Ahora ya debe de estar con sus amigos. Riku me ha sido de gran ayuda. Le encontré vagando por la oscuridad después de que os perdierais. Bueno, no nos habíamos perdido exactamente. Riku se fue. Es que los sin corazón de Xehanort estaban dentro de él confundiéndole. Y eso le hacía sufrir. Pero no entiendo por qué sigue así. En el fondo de su corazón siempre será Riku. Yo tengo la culpa. Cuando vi a Riku por primera vez, seguía teniendo el aspecto de un niño. Probablemente porque tenía un corazón muy fuerte. Le pedí que buscara a un joven llamado Roxas, de la Organización XIII, y me lo trajera. Cuando le dije que eso ayudaría a que Sora despertara de su letargo, Riku se marchó sin mediar palabra. Se enfrentó a Roxas, pero me temo que Riku perdió aquel combate. Riku debió de comprender que para luchar en el reino de la oscuridad debía sumergirse en esa misma oscuridad. Y así lo hizo. Ya has visto lo que ha sido de él. Cuando Riku me trajo a Roxas, se presentó a sí mismo como... Ansel. Si con eso despertaba a su amigo, estaba dispuesto a vivir en la oscuridad. Riku fue la víctima de mi venganza. Ah, como me ardía el corazón. Solo podía reír para ocultar mi vergüenza. Debió de ser después de aquello cuando volví a ver a Riku. Dijo que quería ayudar a Sora, pero me hizo prometer que nunca le diría todo lo que le había ocurrido a él mientras estaba en la oscuridad. Amigo mío, ha llegado la hora. Debo arreglar las cosas con esos jóvenes. Dejadme. Dejadme. ¿Has sido un buen chico? ¡Da la cara! Oh, me parece que no. ¡Sorab! ¡Roxas! ¿Roxas? ¿Eh? ¿Acaba de llamarme Roxas? Has puesto a la organización trece en la picota. Supongo que por eso te eligió la llave espada. Pero macho, menudo niñato ha elegido esta vez. No pareces ni la mitad de héroe que los otros. ¿Has terminado de vacilar? ¿Vacilar? Más quisieras. En definitiva, traidor. Que ha llegado tu hora. ¡Aquí viene! Bueno, pues aquí tenemos al jefe Chigbar. Es el miembro número dos de la organización trece. Y es recomendable tener nivel cincuenta como mínimo. Cincuenta, ¿vale? Es el nivel cincuenta para pelear contra este tío. Es recomendable. Básicamente porque... Bueno, realmente el combate normal... Esto, por ejemplo, esta parte es muy fácil. Él va a estar todo el rato así pegado al techo. Siempre, todo el rato. Y solo tienes que esquivar sus balas y ya está. Y pegarle. Pero... Hay un momento... En el que él tiene como una especie de límite. Vale, un turbo suyo. Que como no tengas nivel cincuenta... Si te comes el turbo entero y no te has curado antes... Te va a matar, seguro. Porque mete muchísimo. Más o menos, todos los incorpóreos tienen como un... De la organización trece, tienen uno que es el que les guía. Más o menos. Pues hay unos que son como unos pistoleros. Unos incorpóreos que son pistoleros y tal. Que están en el mundo de... De Mulan, sobre todo. Hay unos cuantos ahí. Y... Y los lleva este. Son... Tienen lo... Mira, mira, esto es el turbo. Creo. ¿Esto es el turbo? No, no es el turbo esto. Vale, esto es. Esto sí que es el turbo. Y como os lo pegue enterito... Os mata. Mira, mira, esto. Esto es muy difícil de esquivar. Ya está. Aquí ya me ha pillado. Ya os digo. Eso os pilla entero... Y os hace caldo. Ya ves. Yo que estoy al nivel... ¿Qué nivel estoy? 58, creo, por ahí. Y mira como me ha dejado de vida. Joder, a ver como esquivo yo ahora todo esto. Con esta mierda de forma. Esquívate, esquívate, esquívate. ¡Oh! Y me las esquivo todas. Vamos. Super forma. Me ha pillado... El puto turbo. Ah. ¿Sabes cómo tendremos que haber peleado contra este tío? Con... Ahora os lo digo. Con bloqueo. Porque si tenemos bloqueo le podemos devolver todas las balas. ¡No! Está casi muerto. Muérete, cabrón. No, me lo creo. ¡Qué mamonazo! Le falta una hostia, pero tenemos que matarlo con un combo. No sirve. Meterle una hostia normal. Ahí está. ¿Por qué me has llamado, Roxas? ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustaría saberlo? ¡Eh! ¡Espera! ¡Sora! ¡Haz algo! ¡Oh, oh! ¡Necesitan ayuda! Sora y Riku están juntos. Nada podemos hacer ya aquí. Vaya. Me pregunto si Riku volverá a ser el de antes. Riku escogió esa forma para poder usar el poder de la oscuridad. No será fácil. ¡No! Kairi, ya vamos. Bueno, en la parte final del juego ya me leeré todos los informes Ansem y entenderemos todo mejor. Mirad, fijaros, está ahí arriba Kairi. Se ve desde aquí. Así que bueno, supongo que tenemos... Supongo... Me imagino que tenemos que ir en esa dirección, pero como estábamos mirando hacia allí... Pues vamos hacia allí. A ver... Sí, tenemos que venir hacia aquí. Aunque Kairi está allí. Senda del no ser. Toma Pokurus y Donald sube de nivel. Esto es como una zona afuera. Vale. Muy cúbico todo en este... En este mundo. Brichalco. Y aquí... Un cristal de Mitrilo. Ok. ¡Sí! Sí, Kingdom Hearts. Regocíjate y goza de los corazones que te ofrecemos. Que tu tenue luz ilumine este reino vacío. Comparte tu poder con nosotros, los incorpóreos. Semnas, ¿está ya listo Kingdom Hearts? Queda poco. Entonces puedo acabar con esta farsa. Desde luego. Qué ganas tenía de oír eso. Te veo cambiada, Kairi. Pero me alegra que estés aquí. Riku y tú nunca volvisteis a casa, así que he venido a por vosotros. Lo siento. Esto es real. Espera, Ansem. Digo, sin corazón de Xehanort. Jamás pensé que volvería a verte. Solo de pensar en todas las cosas que hiciste me pongo enfermo. Pero... Pero has salvado a Kairi, ¿no? Eso te lo agradezco. Gracias. Riku, no te vayas. ¡Kairi! ¿Qué acabas de decir? No soy nadie, solo un morador de la oscuridad. Sora, ven aquí. Dile algo tú. Ven. Así lo entenderás. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No. Deja. No. 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 Riku Riku Eres tú Te he estado buscando Vamos Sora Tienes que comportarte Te he buscado por todas partes No quería que me encontraras Pero era él el que nos ayudaba, ¿no? Esas pistas que encontrábamos Debían de ser de Riku Empezaba a temer que no os ibais a enterar nunca Sora no solía tener amigos muy listos ¿Por qué no me dijiste que estabas bien? Te lo he dicho No quería que me encontraras Así no No podía Luché contra Ansem Contra el sin corazón de Xehanort Cuando invadió mi corazón y vencí Pero para usar el poder de la oscuridad Tuve que convertirme en el propio Ansem ¿Quieres decir que ya no puedes cambiar? La batalla no ha terminado Y hasta que no termine Necesito el poder de la oscuridad Pues Acabemos de una vez Tú eres Riku, pase lo que pase ¿Qué me decís? ¿Listos para una última pelea juntos? El rey nos espera ¿Qué me decís? Cinemáticas muy buenas Y encima Una espada muy simpática Oh, que bien 6 de ataque y 1 menos de magia Tiene gran poder y permite que el indicador de fusión se recupere rápidamente durante la carga de PM Perfecto, perfecto Vale, 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 pues nada La verdad que me emociona un poquito, viendo la escenita esta con Rico ahí en plan Hostia, no sé qué, te he buscado por todos lados, tal No sé, está muy muy bien Puta, te meto, te mato, ahora, después de tanto tiempo te mato Bueno, a ver, Kairi, ¿qué me dices? El amuleto nos ha traído suerte, por fin nos encontramos Tenía muchas ganas de verte, sola, te he echado tanto de menos, por fin vamos a poder echar un casquete ¿Y tú, Rico, qué me dices? En el pasado la oscuridad me venció y te traicioné ¿En qué me he convertido? No, estaba seguro de querer verte, pero Kairi insistió Bla, 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 muy bien Estaba dudando ahora, mientras terminaba la cinemática, de seguir grabando o parar ya La verdad ¿Cuánto llevo grabando? 47 minutos Voy a parar ya Voy a parar ya porque este capítulo ya tiene mucho, mucho, mucho contenido Mucha información concentrada y yo creo que este es el momento idóneo para parar La próxima sería seguramente la parte final No estoy muy seguro si será Hostia, no, 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 no puedo parar todavía Que faltan aún... Hostia puta Pues a lo mejor se me alarga dos vídeos más hasta la parte final Hostia, hostia, no, no, es que tengo que parar ya Tengo que parar ya, lo siento mucho, pero tengo que parar ya Y la próxima parte será pues otra No me voy a alargar más ya en despedirme porque ya definitivamente lo he decidido Ya no grabo más Pero claro, la parte próxima no sé si será la final ya No sé si dará tanto tiempo A ver, espera que miro Tal... No se lleva Sí, sí, sí Sí que dará tiempo para la parte final Posiblemente próximos a la parte final No estoy muy seguro, ¿vale? Pero, bueno, no tengo nada más que añadir aquí Definitivamente lo dejamos Espero que os haya gustado este vídeo Espérate Aquí no tengo la zona para guardar No tengo zona para guardar, me cago en Dios Bueno, iré para atrás Repito Mirad allí, con el fondo de Kingdom Hearts Espero que os haya gustado este vídeo Y nos veremos en el próximo Cuidaros mucho Chao